Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Mucha atención a la información. El ministro de Exteriores, Sergei Ilarov, dice que la Unión Europea y la OTAN reunirán una coalición para hacer la guerra en contra de Rusia. Hoy la UE y la OTAN están reuniendo una gran coalición para luchar y en gran medida para hacer la guerra contra Rusia. Existe cierto temor de Rusia para que la candidatura de Ucrania a la Unión Europea no cause más problemas en lo que está diciendo Dmitry Peskov, portavoz de el presidente Putin. Se trata, por supuesto, de asuntos europeos internos. Es muy importante para nosotros que todos estos procesos no nos traigan más problemas en las relaciones entre los países de la UE y Rusia. Ya hay suficientes problemas y es importante que estos procesos no lleven a un mayor deterioro de nuestras relaciones con estos países, porque es muy difícil perjudicarlas aún más. Gobernador de Kaliningrado le está pidiendo a la Unión Europea que revise las exenciones para poder quitar las restricciones a los productos rusos represados en trenes y que pueda haber un tránsito libre y así evitar las amenazas por parte de Rusia. Rusia lanza nuevas amenazas y ahora lo hace contra Lituania. El Kremlin advirtió que podría tomar medidas contra Lituania después de que su presidente, Gitana Nausida, comenzó a aplicar sanciones a los productos rusos que transitan por su territorio y entran en Kaliningrado. El vocero ruso Dmitry Veskov calificó las nuevas acciones de Lituania como sin precedentes e ilegales. El Kremlin además advirtió que la decisión tendrá serias consecuencias. Avión Sub-25 derribado en Saporoshí, en Ucrania. Fuerzas ucranianas se retiran de Severodonetsk tras la imparable arremetida de las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Es un misil de alta precisión, Onyx. Lo ha lanzado Moscú desde el Mar Negro sobre un aeródromo en la región de Odessa. El enemigo sufre pérdidas significativas, asegura el portavoz de defensa ruso. Incluso habla de que algunos soldados ucranianos se niegan a combatir ante la incompetencia de sus oficiales. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre la operación en el este de Ucrania. Rusia mantuvo su ofensiva el jueves sobre las ciudades gemelas de Severodonetsk y Lichichansk, en la región de Lugansk al este de Ucrania. Esa zona junto a la de Donetsk conforman la cuenca del Donbass, que desde 2014 ya está prácticamente bajo control de los separatistas prorrusos. Hay más de 2.000 combatientes en Gorskoye bloqueados por el ejército ruso y las milicias de la República Popular de Lugansk. La comandancia ucraniana informó que hace todo lo posible para evitar que los soldados ucranianos sean rodeados en Severodonetsk. Y en Lichichansk, que constituye en el último foco de resistencia en la zona. Ucrania recibirá misiles de largo alcance por parte del Reino Unido. Estados Unidos ya ha entregado más de un centenar de modernas piezas de artillería y pronto enviará sistemas de misiles de largo alcance. Y Polonia donó al menos 18 obuses autopropulsados y cientos de tanques de la era soviética. Alemania también prometió más armamento pesado. En su lista se encuentran cañones antiaéreos autopropulsados Kepart, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Mars con un alcance de hasta 80 kilómetros. Rusia pierde un avión militar en la zona de Riazán, según Avia.pro. Y Alemania entregó nuevos tanques de guerra a Ucrania. Los invitamos a que se queden hasta el final del video para el desarrollo de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos del día. Hola, saludo cordial para todos. En las últimas horas, Dmitry Peskov, portavoz del presidente Putin, se pronunció sobre el aval de la Unión Europea a Ucrania y a Moldavia para ser candidatos a ingresar al bloque. Según el portavoz del presidente Vladimir Putin, hay temores de estas candidaturas, pero esperan que no haya problema alguno con el ingreso y que esto no empeore las relaciones con el bloque y la diplomacia rusa. Se trata, por supuesto, de asuntos europeos internos. Es muy importante para nosotros que todos estos procesos no nos traigan más problemas en las relaciones entre los países de la UE y Rusia. Dice que esto es un proceso interno de las relaciones que están bastante tensas por el tema de las sanciones a la economía rusa. Ya hay suficientes problemas. Y es importante que estos procesos no lleven a un mayor deterioro de nuestras relaciones con estos países, porque es muy difícil perjudicarlas aún más. Y atención, señoras y señores, al anuncio que ha entregado el ministro de Exteriores de Rusia desde Bakú, capital de Azerbaiyán. Les hablo del ministro de Exteriores, Sergei Larroff. Y esto es algo que en otros videos lo hemos hablado, que este conflicto puede tornarse a nivel regional. Pues las condiciones se están dando para que esto se presente, que pueda haber un conflicto regional con tendencia internacional. Esta fue la arremetida verbal del funcionario ruso Sergei Larroff contra la Organización del Tratado Atlántico Norte y la Unión Europea. Hoy la UE y la OTAN están reuniendo una gran coalición para luchar y en gran medida para hacer la guerra contra Rusia. Hay dos cosas que se están cocinando detrás de todo esto. La guerra en Ucrania puede pasar de nivel y de pronto es algo que muchos no lo vemos posible, pero las cosas pueden salirse de control. Si los gobiernos no se sientan a negociar, a hablar, a poner condiciones para parar el conflicto. Recordemos las tensiones que hay por el ingreso a la OTAN de Finlandia y Suecia. Un general finlandés desafió a Rusia y le dice que ya están listos para cualquier agresión rusa por su ingreso a la Organización Atlántico. A esto le añadimos lo que dijo hace pocos días un general del ejército del Reino Unido que mandó a preparar a sus soldados porque supuestamente habrá una confrontación directa con Rusia en Europa. Es decir, que según Reino Unido, ellos van a derrotar a la Federación de Rusia. Pero están diciendo que la guerra pudiera trasladarse al continente de Europa. Ahora Lituania y Rusia tienen su pelea casada por el bloqueo de los productos en Kaliningrado, un lugar de enlace estratégico, un enclave que aún tiene el control Lituania. Rusia lanza nuevas amenazas y ahora lo hace contra Lituania. El Kremlin advirtió que podría tomar medidas contra Lituania después de que su presidente gitana, Nausida, comenzó a aplicar sanciones a los productos rusos que transitan por su territorio y entran en Kaliningrado. El vocero ruso Dmitry Veskov calificó las nuevas acciones de Lituania como sin precedentes e ilegales. El Kremlin además advirtió que la decisión tendrá serias consecuencias. Y allí están advertidos de que Rusia está estudiando la respuesta en la práctica y no en la diplomacia porque ya Rusia está cansada de hablar y que no le pongan cuidado. El gobernador de Kaliningrado se ha pronunciado en las últimas horas, espera una excepción de las restricciones del tránsito de la Unión Europea y según el funcionario, la Unión Europea se olvidó de sus compromisos que garantizan el tránsito a Kaliningrado. Al acordar las últimas sanciones, señaló Anton Alkilanov. Dijo que la Unión Europea puede enmendar los primeros cuatro paquetes de sanciones o expandir sus enmiendas previstas en el quinto paquete para aplicarlas a los cuatro paquetes anteriores. Además, el bloque podría ordenar a Lituania que no use las restricciones a las primeras cuatro rondas de sanciones contra el tránsito en Kaliningrado, según Alikanov. Espera que veamos una de las decisiones tomadas con asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Este conflicto está golpeando a muchos países en todos los ámbitos, principalmente la economía está por el techo. Son millones de personas que están expuestas a subir la hambruna que está en camino porque no salen los granos de Rusia y mucho menos de Ucrania. Por distintas razones, el minado de los puertos y porque no hay consenso para hacerlo. Porque el tema de las sanciones, su eliminación por parte del bloque europeo y de Estados Unidos es requisito de Rusia para que pueda haber exportaciones al mundo entero. Y según los expertos, el fuego es lento y va a durar mucho tiempo. Esto no va a parar y los mensajes son muy disientes. Respecto a lo que puede pasar con el pasar de los días y mucho menos cuando los países siguen alentando el fuego con su apoyo a los ucranianos. En las últimas horas se conoce de la entrega de nuevos obuses para el ejército de Senensky por parte de Alemania. Ucrania recibió este armamento a pesar de los mensajes de protesta por parte del gobierno ucraniano que miraba con pesimismo la demora en la entrega de estas piezas militares fundamentales para la lucha del gobierno de Senensky en el Donbass. El obús alemán Panzerhaubitze 2000 es uno de los sistemas de artillería más sofisticados del mundo. Casi cuatro meses después de la invasión rusa a Ucrania, siete de estas piezas de artillería autopropulsadas llegaron finalmente al campo de batalla. Hace tiempo que se critica a Alemania por alargar la entrega de armamento pesado a Ucrania. Esta es la lista de equipos que Alemania está entregando a Kiev y que fue publicada por el mismo gobierno alemán. Esta incluye lanzacohetes antitanque, sistemas portátiles de defensa aérea que permiten derribar aviones enemigos, así como 16 millones de rondas de municiones. Estos envíos resultaron ser muy útiles en la primera fase de la guerra, cuando las tropas ucranianas tendían emboscadas a las columnas rusas. Pero ante la potente artillería que Rusia desplegó en el Donbass, Ucrania necesita más armas pesadas para hacerles frente. Ha sido muy criticado Olaf Scholz por el bloque europeo y por Senensky al gobierno alemán por la demora, pero al fin le cumplió y Estados Unidos también está listando artillería de misiles de largo alcance para que sea entregado al ejército ucraniano en las próximas semanas. Estados Unidos ya ha entregado más de un centenar de modernas piezas de artillería y pronto enviará sistemas de misiles de largo alcance. Y Polonia donó al menos 18 obuses autopropulsados y cientos de tanques de la era soviética. Alemania también prometió más armamento pesado. En su lista se encuentran cañones antiaéreos autopropulsados Kepard, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Mars con un alcance de hasta 80 kilómetros. Mucha atención porque un avión de ataque Su-25 fue derribado en la región de Zaporoshí. Según había Punto Pro, se habla que otro avión de ataque Su-25 derribado en Ucrania, el avión de combate realizó una tarea relacionada con los ataques. Sin embargo, al estar en una altitud extremadamente baja, fue alcanzado por un sistema de misiles portátiles de misiles antiaéreos. Según las fuentes, el avión de combate fue derribado en el territorio de la región de Zaporoshí. Sin embargo, se desconoce el destino que hubiera tenido el piloto. Se desprende de estos datos. Según había Punto Pro, la aeronave de combate realizó un pasaje a baja altura tratando de esconderse detrás del terreno de los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, la tripulación de la aeronave de combate fue alcanzada a baja altura por un antiaéreo portátil sistema de misiles que se observa que el avión de combate pudo cubrir algo más de distancia en un estado dañado, después de lo cual se estrelló. Sin embargo, al mismo tiempo, el destino de la tripulación sigue siendo un enigma. Aún no han aparecido las informaciones sobre la expulsión o la eyección del piloto que hubiera pasado con la tripulación. Unos días antes, uno de los aviones de ataque Su-25 ya había sido derribado en Ucrania. Resultó que un mercenario volaba un avión de combate. Esta es la primera evidencia de que miembros de compañías militares privadas estarían involucrados en la gestión de activos de aviones de combate. Por el momento, no se ha presentado ninguna prueba documental de la destrucción de la aeronave de combate, según había Punto Pro. En las últimas horas se reseña a través de medios internacionales que las fuerzas ucranianas se están retirando de Severodonets luego de fuertes combates y el bloqueo para su salida y resistencia a las tropas rusas. Se ha pronunciado el portador del Ministerio de la Defensa en las últimas horas, Igor Konachinkov, resaltando que en las últimas horas grupos del ejército de Lugansk pudieron avanzar para capturar territorios y ser liberados de los nacionalistas. Se habla que tienen el control de Loskutovka, Polisnoye, Mirnaya, Dolina, Chefkarrier, Brubovka, Nirskobo, Nikolayevka. Dentro de los sitios capturados por el ejército eslavo, también es nombrado pueblos como Novojanovka, Ustinovka y Rey Alessandrovka. Se habla que hay atrapadas por lo menos 2.000 personas en Goscoye. Según el funcionario ruso, las capacidades de combate de los ucranianos se han visto reducidas a un 40%. Igor Konachinkov afirma que las tropas rusas tomaron control de Solotoye y aduce que hay fuertes enfrentamientos en Lugansk. Repetimos la información que se está dando a conocer, el ejército de Ucrania se vio obligado por el asedio de las tropas rusas y las milicias de la República Popular de Lugansk a retirarse de Severodonetsk, ciudad estratégica del Donbass. Kiev ha dicho que el número de bajas sigue en aumento y no es bueno seguir en estas zonas o pena de que las bajas sean aún más mayores en las próximas horas. Se sabe que las tropas de Rusia avanzan hacia la ciudad de Lysichansk, que están en el control de los soldados ucranianos. Según estimaciones de medios eslavos, allí estarían apostados cerca de 500 soldados que se han quedado sin suministros por parte de Kiev y se estiman fuertes combates en las próximas horas. Repetimos, están cercados cerca de 2.000 combatientes en la localidad de Gorskoye, en Lugansk. Son cerca de 4 batallones que estarían rodeados por las tropas rusas y las milicias de Lugansk. Allí habrían también un grupo de artillería y un grupo de voluntarios extranjeros que luchan con el ejército de Ucrania en el Donbass. Expertos llaman la atención que la resistencia es poca a pesar de los envíos constantes de armas por parte de la alianza al ejército ucraniano. Ucrania se prepara para recibir del Reino Unido más misiles de largo alcance para el HIMARS, MLRS y el británico M270. Según fuentes, en el Reino Unido están informando que las municiones británicas M270 para el HIMARS, para lanzacohetes pesados, tendrá un rango de objetivo mucho más largo que las estadounidenses. No se revela el tipo de munición, sin embargo, se señala que dichos proyectiles podrían alcanzar objetivos a distancias de hasta 80 kilómetros, de casi un 15% más que con la munición actualmente está puesta en servicio para las fuerzas de Zelensky. El tipo de munición está en cuestión. El Reino Unido no ha especificado, sin embargo, definitivamente que no será la munición M30 y M30A1 que tiene actualmente el ejército ucraniano. Un rango de destrucción significativo mayor crea ciertos riesgos, según el Reino Unido, ya que en este caso las tropas ucranianas podrían atacar por la retaguardia y representar una amenaza para Lujansk y Eldonés, y también para Rusia y la vecina Bielorrusia. Entre otras cosas, según Avia.pro, no se confirma, además de las municiones estándar, el Reino Unido y Alemania pueden proporcionar a Ucrania municiones especiales que permitirían, en particular, que permiten la minería remota del área, en particular estamos hablando de las municiones AT-2. Para fines de julio, el al menos 15 HIMARS y M270 MLRS pesados pueden aparecer en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. El avión de la Fuerza Aérea de la Federación Rusa I-176 se estrelló en Riazán, el avión de transporte militar según Avia.pro, I-176 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, debido a un mal funcionamiento técnico en uno de los motores, realizó un aterrizaje forzoso en la región de Riazán. Habría nueve personas a bordo del avión de transporte militar, tres murieron y seis más con diversas heridas y lesiones que fueron trasladadas al hospital. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, el avión de transporte militar ruso I-176 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento. La tripulación descubrió la falla en el motor durante el vuelo e intentó aterrizar el vehículo de transporte pesado en tierra. Sin embargo, el resultado del intento de aterrizaje de emergencia, la aeronave colapsó durante el vuelo de entrenamiento sin carga debido a un mal funcionamiento del motor identificado. La tripulación decidió aterrizar en tierra y al contacto con el suelo, la aeronave quedó parcialmente destruida, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. No se sabe, no hay información sobre la destrucción en el terreno y al mismo tiempo se desconocen las circunstancias de la aparición del problema técnico con el motor. Se sabe, según había punto pro, el incidente ocurrió en la zona de la autopista de Mikhailovsky en Riazán, mientras que inmediatamente después del accidente el avión se incendió. Dejamos hasta aquí el video, a ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Los invitamos a que nos acompañen con los manitos arriba, que nos sirve para la cobertura del video. Si son nuevos, a suscribirse al canal, nos deja su comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.